El Colegio Mayor de San Bartolomé es el primer colegio de Bogotá, el más antiguo de Colombia y uno de los primeros de América. Hoy su sede de bachillerato es un bien de interés cultural y es reconocida como un monumento nacional de Colombia. Por eso quisimos hacer un recorrido por esta emblemática institución de nuestra ciudad. Muchos que pasan por esta institución ubicada en la Plaza de Bolívar se detienen a mirarla y a fotografiarla. El colegio fue fundado por don Bartolomé Lobo Guerrero, el arzobispo de Santa Fe de la época, en el año de 1605. Por sus salones han pasado algunos de los personajes más importantes del país. Antonio Nariño, Francisco de Paula Santander, quien posteriormente funda la Universidad Central en el año de 1826, será la antecesora de la Universidad Nacional. Dada la importancia histórica de esta institución, sus propios alumnos propiciaron que se pintara este mural que cuenta parte de la historia del país. Ha inculcado valores durante más de 400 años a los varones desde entonces y desde el año 98 cuando se incluyeron las mujeres. Donde hay un Bartolomé no hay un caballero, donde hay una Bartolomé no hay una dama. Sus actuales estudiantes consideran que es un privilegio hacer parte de esta institución y quisieron compartirnos lo que más les gusta de esta. Que hay plantas. Uno puede tener varias actividades como lo es la filarmónica, uno se puede ir a la biblioteca a estudiar. Exigencia que nos forma acá y experiencias espirituales que uno vive acá. Es de destacar además que en 1937 estudiantes de bachillerato del colegio formaron un equipo de fútbol que en 1946 se convirtió en el actual Millonarios Fútbol Club.